¡Qué placer presentar a dos grandes amigas, dos princesas, dos bellezas, grandes actrices, encantadoras! Bárbara Mori. ¡Aplausos, cabrones! Y Fabiola Campo Manes, de este lado. ¿Cómo están, bellas damas? Bien, muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a verlas juntas. ¡Qué belleza! ¿Qué está pasando en sus vidas? ¡Bienvenidas, bienvenidas, hermosas, preciosas! Sí, aparte ya después de... ¿Cuántos años de amistad, Mine? Como 20 años de amistad. ¿Hace cuánto años de amistad? ¿20 años? ¿Ya? ¿20? Sí, 20 años de amistad. ¿Dónde se conocieron? Nos va a tocar trabajar juntos en una novela, donde trabajamos juntas por primera vez. Ah, ¿cómo no? ¿Y ahí se conocieron, hicieron luego, luego, como un... No, no, luego, luego. O sea, nos tocaba trabajar juntas porque ella era, obviamente, ella era la protagonista, era la buena y yo era la mala. Pero teníamos muchas escenas juntas, siempre yo jodiéndole la vida y ella tan dulce y hermosa. Sí, yo siempre llorando ahí, muy flojera. No, ¿eh? La verdad es que tu personaje estaba bien bonito. Y ahí se conocieron, se hicieron grandes amigas y de ahí a la fecha. De ahí a la fecha, ya llevamos 20 años, somos así carnalas del alma. ¿Algún día se han peleado? Sí, varias. Pero así que digan, oye, la chingada, te vas a la mierda, no te dejen de hablar. Pero en 20 años tomamos... No dejamos de hablar, pero luego, luego... Dos veces nada más. Pero no podíamos... Les voy a decir una cosa, las dos son de carácter muy fuerte, ¿eh? Oh, que sí. Y las conozco menos. Pero encantadoras también, morrito. A ver, a ver, a ver, a ver, son preciosas, gracias, actrices y todo. Pero son de mecha muy corta, hay que decirlo. Eso sí, un poquito. Como yo también, por eso nos entendemos muy bien, nosotros tres. Exactamente, pero las dos son de carácter muy fuerte. Sí, total. ¿Estás de acuerdo? Y somos muy honestas, muy de decir lo que uno siente y la verdad... Es la amistad. Es que así es la amistad. Es que ya no la considero mi amiga, yo, y para mí ya es mi familia. O sea, Bárbara es mi hermana, es más que mi hermana. Pues sí, es como mi hermana. Así es. No tengo más hermanos que Bárbara. Bueno, Caín también es hermano de Abel y ve cómo terminó la cosa. No, no, no. ¿Cuál fue el pleito así más fuerte que se echaron? Pues hay varios, pero no se pueden mencionar, ¿verdad? No, no se quiere. Sí, hábitense uno, Barry. Hábitense uno, échense uno. Light. Cuando iba manejando y te enojaste porque se unía rápido y casi chocando. Es el más leve. Es que venía manejando y entonces yo le decía, íbamos a Cuernavaca, ¿no? Con nuestros hijos. Íbamos con Sofía y con Sergio y venía manejando como rapidón. Y le digo, oye, va a llegar la pera. Entonces, cuidado, bájale, bájale. Y ella, tranquila, estoy bien. Y yo, no, es que, cuidado, es una camioneta. Yo ya había tenido experiencia de que en una camioneta, una vez lloviendo, me patiné. Entonces, yo tenía como ese rollo. Le digo, cuidado, cuidado. Y en la pera, justo en la pera. Saliendo de la pera, sí. Se sale de la de esta, se le da vuelta a la camioneta, justo en la pera, quedamos así como a mitad de la carretera, ¿no? ¿Cómo fue? Es la cara que pone Fabi. Horrible, horrible, porque la verdad, ¿sabes qué? Que me patiné, o sea, ya hubo un momento donde había aceite. Tú manejas muy bien, Fabi, tú manejas muy bien. Sí, pero había aceite y me patiné. Pero sí hubo un momento así como de película que la volteé a ver así con cara de, no me está respondiendo el coche. No me está respondiendo. Y los niños atrás, yo dije, las dos así de cámara lenta de ya nos cargó el payaso. Y ya aplicaste la de, te estoy diciendo que le baje. No, dale, te oye. Te dice, te dice. Y ahí sí, ¿y te contestó? Todavía no le dije, estábamos en shock las dos, ya se estabilizó la camioneta. Y le dije, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Están bien? Sí, ok, bájate, no sé qué. Nos cambiamos, porque ya no podíamos manejar. ¿Hasta cuándo se volvieron a hablar? Sin hablar, calladitas. Nunca le dije, te estoy diciendo, porque estábamos asustadas las dos de que casi perdemos la vida con nuestros hijos. ¿Pero después sí le dijiste Barbie o no? Claro. Sí, ya en el camino íbamos calladas las dos hasta que de pronto, no sé si me aventé un te lo dije o ella me aventó un qué onda o algo. Ahora, bueno, es que como tú dices, la amistad, pasan de todo. También hay momentos donde han llorado las dos juntas, así. Sí. Un poco de burbujas. De burbuja y todo. O de diversión, un momento de diversión que digan, wow. Y de esos de diversión tenemos muchísimo. De diversión hay un chorro. Una vez que patinamos en la carretera. Oye, son mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!